¡Oh! ¡No, todavía no! Pero Michelle acaba de llegar el día de hoy. Ah, mira, no estaba yo enterada, mira. Pues mira, saben más ustedes que yo. Ya, pues miren chicos, eso es algo que ella, ella y su futuro marido son los que se encargarán de darles la nota. Ahora sí que ustedes saben más que yo. A Silvita, quizá a los preparativos. Silvita, ahorita anda de vacaciones, anda viajando, está muy contenta y descansando que bien se lo merece. ¿Vas para España para la boda? Sí, sí va, ¿no? No sé si sea en España, ¿tú sabes? Ya lo confirmaron. ¿Ya lo confirmaron? Ah, te digo que tú sabes más que yo. Todavía no sé nada, todavía no sé nada. Gracias. Gracias, Silvita. Gracias a ustedes. Gracias. Feliz cumpleaños, amigo mío. Gracias. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. 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 Gracias.